Bueno, bienvenidos otra vez a este espacio, ya en este segundo capítulo de su podcast patético. Ya lo hemos nombrado, ya tenemos un nombre para este espacio. Y más adelante les estaré explicando por qué ese nombre, porque es probable que habrá personas que se lo pregunten o que quizá hayan relacionado el nombre del podcast con una denominación que le hacíamos a nuestro primer invitado, pero no es así. Tiene un nombre bastante interesante y que seguramente en algún momento vamos a darle la explicación. Pero hoy estamos ya emocionados porque definitivamente ha sido una buena aceptación la que ha tenido este espacio luego de haber lanzado el primer capítulo con Julio Fong, quien ha sido nuestro padrino para iniciar con este proyecto. Y a quien le enviamos un gran saludo y definitivamente hay mucha más gente interesante con quien poder platicar y de esa cuenta hoy estamos nuevamente con este nuevo episodio y hoy está con nosotros Adolfo Chávez. Adolfo, bienvenido a este podcast. Manuel, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo con tu persona, ¿verdad? Nuevamente, gracias por la invitación. No, definitivamente creo que hay muchas cosas que podemos conversar, puede salir algo chilero de entre tantas cosas que hemos platicado en otras ocasiones porque la mayoría de personas con las que hemos estado conversando pues tenemos ya cierta convivencia, que te digo, en algún convivio, por ejemplo, el año pasado, situaciones que de hecho en el convivio del año pasado sucedió algo bastante interesante que tuvo algunas consecuencias para algunos compañeros que pues bueno, entre todo esto nosotros hemos considerado que de verdad es interesante poder conversar con las personas y pues desde luego para nosotros es un gusto, bueno, para mí es un gusto poder tenerte ya acá y pues poder platicar. De hecho, para que las personas lo sepan, Adolfo es una persona que se dedica, es actor, ya ha participado en varios proyectos cinematográficos, ¿has participado en cuántos hasta ahorita? Bueno, mi fuerte es el teatro, empecé estudiando teatro, las oportunidades se me dieron de participar en cine, en cine he participado, si no estoy mal, en 12, no muy recuerdo ya, o sea, se me ha olvidado, pero en 12 películas guatemaltecas, en las cuales cada una ha sido una experiencia única, ¿verdad?, en la cual he participado con diferentes actores, he tenido la oportunidad de estar compartiendo con actores internacionales, ¿verdad?, nunca olvido el día que estuve compartiendo con Ana Cerradía, muchos la conocerán como La Viuda Negra, directores también de amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Sí, hemos visto algunas fotografías que has compartido a través de redes sociales, ya personificando a distintos, bueno, Vargas Ramblase, personajes, y que pues has estado ahí ya dentro de este ámbito, nosotros hemos conocido parte de tu trayectoria desde hace ya por lo menos unos cuatro años, pero seguramente, y de hecho lo vimos, lo compartiste ayer o antier, creo, en tu perfil de Facebook, que ya eran 10 años de esa trayectoria. Sí, exactamente, ¿verdad?, lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, días atrás lo decía, ¿verdad?, en el reconocimiento que se nos otorgó, 10 años, muchos lo escucharán, es poquito tiempo, ¿verdad?, pero 10 años, ya una década en la cual incursioné y me metí a estudiar teatro, ¿verdad?, ahí sí que la necesidad y el querer aprender más. Me obligan a emigrar hacia la ciudad capital, inicié estudiando cursos libres en la Universidad de San Carlos, después tenía esa sed de seguir aprendiendo más, es así como me meto a la Escuela de Arte Comunitario del Museo del Ferrocarril, pero quería seguir aprendiendo, ¿verdad?, es así como ingreso a la Universidad Popular de Guatemala, en el cual, retomando, ¿verdad?, el tema, son 10 años en el cual la necesidad me obliga a emigrar hacia la ciudad capital, porque hay que ser sinceros, aquí en Paligno teníamos un lugar especial o un lugar dedicado a estudiar teatro, ¿verdad?, es lo que me hace emigrar hacia la ciudad capital para poder aprender. Empiezo a estudiar teatro, y lo dije y lo seguiré diciendo, ¿verdad?, que el que a la primera persona que vi actuando fue a Wilfredo González, muchos lo conocerán como Palín, a él lo vi actuando y es de ahí donde nace la curiosidad, ¿verdad?, y el deseo de aprender teatro, es así como ingreso a estudiar hace 10 años, en el cual el camino no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Vimos, bueno, en la fotografía que compartiste, también aparecía Margarita, quien ahora es tu esposa, ya en ese momento te acompañó, ¿cómo ha sido esa parte? Porque, siendo sinceros, y nos vamos a meter a otra situación, muy pocas personas deciden acompañarte, independiente si es tu pareja, independiente si es tu familia, porque, bueno, y también seamos sinceros en esa parte, las familias, quien menos cree en uno al principio, en ese tipo de situaciones, entonces, hay muy pocas personas que deciden acompañarte en el camino, ¿cómo está también esa situación? Sí, al principio, soy franco y sincero de que muchos me condenaron al fracaso, siempre me gusta contar esta parte de mi vida, muchos me condenaron al fracaso, en decir, ¿por qué te vas a meter a estudiar teatro? Vas a ir a fracasar a Guatemala y vas a regresar como un perro arrepentido. Muchos me dijeron eso, ¿verdad? En el cual eso me motivó más a ir y prepararme, ¿verdad? Dije, o sea, me están condenando, pero quiero regresar ya preparado, ¿verdad? A mi pueblo. Es así como le comento a Margarita, mira, quiero estudiar teatro, ¿verdad? Ella sabía porque también los dos dirigimos el Viacrucis y ella le dije, quiero estudiar, o sea, quiero prepararme. Es así como ella me dice, bueno, si ese es tu deseo, pues te apoyo. Ella me da esas palabras de aliento, entonces yo me voy hacia Guatemala a estudiar teatro. Pero habían días en los cuales yo decía, ya no, esto no es para mí, ¿verdad? En el cual ella siempre me motivaba, ella siempre no me dejaba caer y tengo que ser sincero y siempre voy a estar agradecido con ella que ella fue la primera que creó en mí para poder seguir estudiando teatro y estar hasta acá, ¿verdad? O sea, todo mi proceso en el cual mis hermanos también han sido parte fundamental en este proceso. Contaste en alguna ocasión, porque también esa es una complicación que tenemos. Vivimos en, para quienes no lo sepan, vivimos en un pueblito que está a 40 kilómetros de la ciudad y a veintitantos, creo, de Escuintla, otra ciudad, que pues son eminentemente industriales y pues hay desarrollo en teoría y demás. Pero acá hay una situación bien interesante en la cual pues no tenemos como mucha diversidad o muchas oportunidades para poder incursionar en diferentes tipos de arte. No hay ninguna casa de la cultura, por ejemplo, o un espacio, un centro cultural donde se promuevan algunos cursos por lo menos y demás. Hay algunos que son como muy alejados y todo eso. Y decías, cuando empezaste igual, muy pocos actores o actrices acá, que de hecho hasta el momento yo conozco muy pocos de los que están acá, que se dediquen directamente a la actuación. Pero contabas en una ocasión sobre cuál era la travesía que tenías que pasar casi que todos los días que ibas a estudiar a la ciudad capital. Sí, exacto. Bueno, al principio tenía que madrugar, ¿verdad? A las 5 de la mañana, pues ese no era problema, ¿verdad? Uno por sus sueños pues hace hasta lo imposible por llegar. Me levantaba a las 5 de la mañana, salía a la parada y me iba en el bus, llegaba a mi destino. Bueno, pues siempre el teatro, tengo que ser sincero de que el teatro me hizo una persona puntual. En el teatro pues se maneja la puntualidad. Si hay que estar en clase, tenés que estar unos 10 minutos, 15 minutos antes. Si hablamos de una función, tenés que estar dos horas antes, por lo menos, ¿verdad? Para poder iniciar la función, ¿verdad? En el cual no era problema porque era de día. El gran problema fue ya en horas de la noche. Un ejemplo, lo decían muy bien, 40 kilómetros no son nada fáciles de recorrer. 40 kilómetros estamos hablando de dos horas de camino. Bueno, antes, ahora el trayecto ya es más lento por el tráfico que se hace. Yo me iba a las 4 de la tarde porque el ensayo empezaba a las 6 de la tarde. Yo me iba a las 4 de la tarde, pero ahora el problema era cómo regresar. O sea, yo no tenía la posibilidad de tener un micarrito o una moto, ¿verdad? Que ahora es el medio que muchos utilizan para poder transportarse de un lado a otro. Mi hermano trabaja, ¿verdad? Trabaja en la ciudad capital, en la zona 10. Pues yo a él siempre le decía, mira, haceme el favor de pasarme a traer. Aquel nunca se negó, aquel al contrario. Está bueno. Fue una de las personas que también me echó la mano desde el principio, ¿verdad? Eran las... Aquel salía a trabajar a las 6. Mi ensayo empezaba a las 6. Terminábamos a las 9 de la noche, 9 y media, en el cual él llegaba del trabajo a estacionarse a la salida de la universidad. En el cual él esperaba hasta 3 horas, 3 horas y media ahí para traerme, ¿verdad? O sea, regresarnos a la casa fue algo que fueron 3 años casi seguidos estando así. Pero siempre le voy a agradecer a él, ¿verdad? Porque él fue el que me... Prácticamente fue mi chofer. Fue mi chofer durante esos 3 años. En el cual mis otros hermanos también han sido mis choferes. Porque ellos me han transportado de un lugar a otro, a donde me presento o a los lugares donde tengo rodaje. Pero ese sí fue un gran inconveniente, el poder transportarme. Pero, como te decía, uno con el deseo de superarse y cumplir sus metas, uno hace hasta lo imposible. Varios me preguntan de Palín. Como lo decías, varios... Aquí en Palín son pocos, son pocos los que se tiran al agua, por decirlo así, en estudiar teatro o tener una carrera actoral. En el cual varios me preguntaban, ¿cómo le hacías? A mí me cuesta. Yo les decía, es que cuesta. El transporte no es nada fácil, pero uno por cumplir sus sueños uno hace hasta lo imposible. En el cual siempre fue eso, ¿verdad? Del medio de transporte, la dificultad. Pero, como te digo, uno por cumplir sus sueños y sus metas, uno hace hasta lo imposible y cumplí mis sueños. O sea, es la satisfacción que me queda de haber cumplido y no de quedar desmayado. Y ahí fue donde Margarita siempre estuvo a mi lado, ¿verdad? En el cual, donde yo ya no podía, ella me levantaba. El transporte fue un obstáculo, ¿verdad? Pero fueron obstáculos y pruebas que se me presentaron durante el camino. Porque estudié siete años. Muchos me preguntan, ¿para eso se estudia? O sea, yo no, o sea, no es por menospreciar y respeto a todos, ¿verdad? Les tengo un gran aprecio. Hay buenos actores empíricos, pero también, como decía un maestro, se necesita tener conocimiento, ¿verdad? Las técnicas que se utilizan, en el cual muchos siempre me preguntaron eso, de que cómo le hacía. O sea, que les diera el tips. Porque muchos quedaron a medio camino y ahí se truncaron los sueños y ya no siguieron. Sí, yo creo que, bueno, yo siempre he pensado algo de lo que decía, creo que es muy importante y a veces la gente como lo malinterpreta. De hecho, recientemente, hicimos broma acerca de eso, el tema de los premios de la CEIBA. Pero yo, y es algo que mantengo, creo que, por lo menos en esa premiación, se promueve mucho la mediocridad de la gente. Y es que muchas veces lo que sucede es que las personas se conforman con lo que tienen. Y lo que decís es muy importante. Hay mucha gente empírica muy buena en muchos aspectos. Hay gente que está haciendo, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, un podcast, y lo hace tan bien. Y le preguntas si se sabe algo, por lo menos de manejo de cámaras y demás. Y dicen, no, yo, pues viendo algunos videos de YouTube o empecé a verlo o empecé a hacerlo así de la nada y ya lo puedo hacer mejor. Y hay gente que es muy cabrona para eso. Pero siempre yo, por lo menos eso es lo que yo siempre he pensado, siempre hace falta la parte académica. O sea, puede ser muy pilas en algo, pero habrá algo que te hace falta, que le va a dar un plus a tu trabajo. Si sos muy bueno, te va a hacer el doble de bueno y va a colocarte en otro nivel ya en ese sentido. Y creo que la parte de estar estudiando es muy importante. Y eso que te preguntaran de que se estudiaba para eso es algo bastante normal. En el arte creo que es muy común escuchar ese tipo de comentarios. O sea, cualquier persona que se quiera dedicar al arte, creo que es bastante común que escuchen un tipo de comentario de esa naturaleza. O sea, yo creo que por eso estamos condenados muchos. Y no solo en el tema del arte, sino también en la comunicación. Creo que también es algo que se da bastante común. Pero, ¿cuál crees que es la parte como más difícil de estar? Bueno, antes de eso, en alguna oportunidad, se me estaba yendo la pregunta, en alguna oportunidad te quedaste sin el transporte. ¿Qué te digo? ¿Se arruinó una llanta o algo o tu hermano no fue a trabajar y vos tenías que ir a ensayar? ¿Alguna vez te tocó como quedarte allá? ¿Cómo estuvo esa situación? Sí, tal vez a veces había unos inconvenientes, ¿verdad? Pero aquel siempre, aunque sea tarde, pero llegaba. Nunca tuve que quedarme o pedir posado, aunque muchos compañeros me lo ofrecían, ¿verdad? Si no te quedas acá, ¿verdad? Porque muchos siempre se quedaban admirados y me preguntaban, ¿recorres todo ese trayecto para venir? Sí, incluso hasta Domingo Lemus, ¿verdad? Un actor reconocido. Muchos lo reconocerán por su papel en Puro Mula. Con aquel, fue la primera película que trabajamos con la productora donde él trabaja, ¿verdad? O trabajaba. Y me dijo, desde Palín venís para este casting. Sí, le dije, quiero cumplir mis sueños, ¿verdad? En el cual no es obstáculo el camino por recorrer, sino que deseo cumplir mis sueños, ¿verdad? Entonces, solo me abrazó, ¿verdad? Y me dijo, me llegaba el médico. Porque no cualquiera hace ese esfuerzo. Hace ese esfuerzo, pero, como te digo, nunca llegué a quedarme allá. Aunque a veces, sí, aquel llegaba tarde o me avisaba, mira, tengo un inconveniente, voy a llegar tarde, ¿verdad? En el cual, a veces, el ensayo se extendía o por otros minutos o el director o maestro estaba corrigiendo algunos errores, pues, ya me daba ese chance para que aquel llegara, ya solo a pasarme a recoger. O yo lo esperaba en la entrada de la universidad, ¿verdad? Aquel pasaba y ya nos veníamos. Aunque a veces, sí, ya era tarde, ¿verdad? Que aquel siempre me admiré de él en ese sentido. ¿Por qué? Porque una vez, ¿verdad? Esa anécdota. Una vez, este, rodando una película, estaba, no sé, y le dije yo, aquel, ¿me llegas a recoger? Bueno, yo esa vez, el llamado era a las cinco de la tarde. Aquel salía a las seis. Yo llegué a la locación, que era en la zona dos. Pagué un taxi de la zona uno para la zona dos. En el cual, bueno, la encargada de vestuario empezó con el vestuario, maquillaje. Empezamos a rodar. A veces, por salir, que te dijera unos 30 segundos o un par de segundos, implica un cierto o ciertas horas de rodaje. En el cual, me dice una amiga, ¿verdad? Que con la cual trabajamos también durante mucho tiempo, Karen Leal, ¿verdad? Me decía, me dijo, esa vez ya eran como las 10 de la noche. El llamado era a las cinco de la tarde y ya eran las 10 de la noche. En el cual, pues, las escenas iban crudas, ¿verdad? Y me dice, va, le digo yo, ya es tarde. Le dije, mi hermano, pues, ahí debe de estar. No te preocupes, me dijo, tu hermano debe de estar durmiendo, ¿verdad? Y, bueno, eso como que me conformó en decir a qué le está descansando, ¿verdad? Bueno, cuando vimos, ya eran las 1 de la mañana. El rodaje se veía atrasado. Entonces, bueno, terminó el rodaje cuando el director dijo, bueno, ahí estamos, quedan las escenas, muchas gracias. Empezamos a empacar y todo. Cuando yo vaya a buscar a mi hermano, porque sí había bastantes personas, de las cuales muchos iban a traer a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas, esposos, en el cual la locación estaba llena, porque se estaba recreando una feria, en el cual había bastantes personas. Y yo voy a buscar a mi hermano, ¿verdad? Cuando me llega a tocar la espalda, ¿verdad? Me andas buscando. Ah, sí, le... No, veníte, me dijo, si aquí he estado, pero estabas durmiendo. No, me dijo, yo aquí he pasado toda la noche en la que han estado rodando, pues aquí he pasado viendo, ¿verdad? Y según yo lo hacía, que aquel estaba descansando, ¿verdad? Y no aquel viendo ahí, ¿verdad? Son esfuerzos que aquel hizo y sigue haciendo, ¿verdad? Porque quiera que no, a veces tiendo a molestarlo, ¿verdad? En el cual, bueno, lo decíamos, ¿verdad? Aquí hay gente que es cabrona, pero empíricamente, ¿verdad? Pero ya, como decía un maestro, ¿verdad? Necesitan tener las técnicas necesarias para poder actuar. En el cual, como te digo, no es por menospreciar, ¿verdad? El respeto. Otra cosa muy importante acá en esto del teatro, ¿verdad? Y siempre lo tengo muy consciente y él lo decía, de que yo no puedo venir y ir a alguna productora o alguna compañera de teatro y decir, aquí está mi diploma, tengo tantos años de trayectoria, aquí eso no vale. Aquí el diploma de 10, 15, 20 años no vale. Aquí lo que va a valer es lo que se demuestra en el escenario. O sea, yo puedo venir y demostrar lo que sé en el escenario, que eso va a ser por lo que me contraten, no por el diploma de tantos años. Sí, creo que al final lo que cuenta es tus experiencias. O sea, si te funciona, es válido porque tener un título, un diploma y demás, te valida para decir, bueno, sí tengo estos conocimientos. Pero definitivamente lo que va a hablar por vos va a ser lo que estás haciendo, tu trabajo, cómo lo haces, si lo haces bien. Porque hay mucha gente que tiene muchísimos, muchísimos títulos y que en realidad no es como que sean las mejores personas en determinados campos de trabajo. Y eso es algo bastante normal que suceda. Me llamó la atención lo que decía desde que trabajaste con Domingo Lemus. O sea, ¿trabajaste en algún momento algún tipo de producción con él o simplemente fue como alguna intervención entre los ensayos y demás que lograste conocerlo? ¿O cómo ha sido una experiencia con él? Sí, la experiencia que tuve con él era, como te decía al principio, ¿verdad? Lo mío y mi fuerte, o lo mío es el teatro, ¿verdad? Ya el cine para mí ya es algo extra, ¿verdad? No, como dicen muchos, como hobby. No, porque esto me ha dado, ¿verdad?, alimentación. O sea, muchos dicen es que lo que vos haces es un pasatiempo. No, o sea, para mí el cine y el teatro es mi carrera, o sea, es mi profesión. Yo de eso he comido y siempre voy a estar agradecido con mis maestros, ¿verdad? Pero esa vez sale la convocatoria de la película de esta productora que años atrás había hecho Puro Mula. Entonces sale la publicación y lanzan, ¿verdad?, el casting para poder participar en la siguiente película o siguiente proyecto, ¿verdad?, en el cual yo me puse a pensar, me ponía a pensar y decir, ¿me animo o no me animo? Pero no, como lo decía, llené mi maleta de sueños y de metas y me fui. Me fui, era, no tenía experiencia en cine, para mí era algo nuevo, ¿va?, ¿qué voy a hacer? Dije, yo voy y si lo que me pongan a hacer, lo hago, ¿verdad? Esa vez el casting era en el Paraninfo Universitario, en el cual llegué, cuando voy llegando ya la cola como don a 100 gentes, ¿va? En el cual encontré a una amiga y la amiga me dice, mira, me dijo, ya llenaste la papeleta. No, no la he llenado, anda a llenarla, me dijo, ya haces tu cola. Empecé a hacer cola, ¿verdad?, porque no he sido de aquellos de que me meto de cola, sino que siempre tengo ese respeto hacia las demás personas, en el cual esperé mi turno. Y Cabal, cuando vi entre los casteadores, se le llaman a las personas que hacen el casting, ¿verdad? Estaba Domingo Lemus, Daner Gudiel y otras personas conocidas también en esta película de Puro Mula, en el cual ahí fue una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque ya después me entero de que de 1,500 personas que fueron a hacer el casting, solo seleccionaron a 125 personas para poder participar en esta película, en el cual me sentí satisfecho porque, como te digo, estar entre 1,500 o 1,200 personas que fueron a hacer el casting y estar entre 125 seleccionadas, pues, ya habla de que hiciste bien tu papel o hiciste bien el casting, ¿verdad? Se da la oportunidad de, y mi primera película, mi primera experiencia en cine en Omnis en Zacapa. Tal vez, este, mi aparición en la película es un par de segundos, pero esos segundos ya te dan esa experiencia o poder decir que ya participé en X proyecto, en el cual era como te decía, puedes aparecer un par de segundos, pero el rodaje o las horas de rodaje van a ser extensas, ¿verdad? En el cual fue mi primera experiencia a trabajar con ellos. Él también era uno de los actores principales, nosotros fuimos extras, en el cual se me da la primera oportunidad de hacer cine acá en Guatemala, mi primera película. Sí, al final el tema del currículum es muy importante, el poder ir llenando la experiencia, es poder colocar, ya decir, bueno, yo estudié en tantos proyectos, ya tengo experiencia, ya sé cómo poder hacer las cosas. ¿Qué tan diferente, entonces, es poder hacer cine y teatro? Muy buena pregunta, diría un maestro. Sí, el teatro, porque lo estás viviendo en el momento, ¿verdad? Ahí no hay derecho a equivocarte. Y si te equivocas, pues, improvisar, pero darle el pie al compañero para que no se pierda, porque muchas veces en el teatro estamos haciendo, estamos en función, ¿verdad? Y se equivoca uno u otro compañero y lo que hace es improvisar, pero tratar de caer en el pie o en el texto que le da la pauta para el otro seguir con su texto, ¿verdad? Todo es vivencial en el teatro. En el teatro estás viviendo ese momento, el público está viviendo con uno de actor y lo que está pasando en la obra, ¿verdad? Cambio en el cine, en el cine te puedes equivocar las veces que quieras en el teatro, ¿no? En el cine, bueno, te equivocas y corte, y a repetir la escena, ¿verdad? O la toma. Cambio en el teatro, ¿no? En el teatro todo está sucediendo en ese momento y, como te digo, no hay derecho a equivocarte. Cambio en el cine puedes equivocarte las veces que quieras, que se hace el corte y se sigue, ¿verdad? Entonces, te puedes equivocar las veces que quieras. ¿Y en algún momento te equivocaste en teatro? En teatro, sí. Como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Todos somos seres humanos y tendemos a equivocarnos, ¿verdad? Como en dos obras tuve esa mala jugada, ¿verdad? De equivocarme en el texto, ¿verdad? Pero como siempre nos dijeron los maestros, si se equivocan, yo no como actor, ¿verdad? Si uno se equivoca, improvisar. Eso de la improvisación es algo fundamental en el teatro, pero como te decía, venir y darle el texto o el pie al compañero para que él siga, ¿verdad? Porque si te equivocas, improvisas y metes otro texto, ya equivocaste a todos, ¿verdad? Entonces, tienes que tener eso, ¿verdad? En la mente de que si te equivocas, improvisar y seguir... Y la mente tiene que trabajar ahí en segundos, ¿verdad? Para poder recordarte del texto. ¿Y cuál es la principal técnica para poder improvisar? Porque también se requiere de cierto ingenio, de cierto conocimiento o de cierta cultura general, por así decirlo. Porque creo que improvisar no es para todos. ¿Cuál podrías decir que es como la mejor o la principal técnica para poder hacerlo? Sí, o sea, la improvisación, ¿verdad? Es como decían los maestros, ¿verdad? Y siempre lo he dicho yo cuando he tenido la oportunidad de dirigir algo, ¿verdad? Y se lo he dicho a los jóvenes. De que muchas veces hay que estudiar el personaje. Un ejemplo, ¿verdad? Yo hace años en una obra que estuve, en la cual se llamó El robo, tenía que darle vida a una persona de 60 años, 60, 65 años. En el cual, en cualquier obra, en cualquier obra o en cualquier... Sí, en cualquier obra, ¿verdad? Que estés. En el cual, al principio, cuando te dan tu libreto, ya empiezas a... Se le pega una chequeada, ¿verdad? O una leída, en el cual ya uno tiene que ir estudiando el personaje. Uno tiene que ir estudiando el personaje, un ejemplo, cómo camina, cómo se sentaría, cómo hablaría, si padece de algún dolor. Porque no va a caminar un ejemplo, un señor de 60 años, como con uno de 30, ¿verdad? Ya a veces hasta el caminado le cuesta. Ya hasta la agilidad ya no es la misma. Entonces, poder improvisar es recordarte en qué está basada la escena, ¿verdad? Un ejemplo, estamos aquí, es como que nos hubiéramos echando un par de chelas, ¿verdad? O sea, la escena está acá, se está realizando acá. Pero, este, un ejemplo, vengo y estamos hablando de X tema, pero me equivoqué. Un ejemplo, estamos en la obra o en el teatro, perdón, en el cine, y cambiamos de texto, tengo que recordarme qué es lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Para poder improvisar y caer a lo que el texto nos dice. Entonces, es como te digo, la improvisación tiene que venir al centavo también y en segundos, ¿verdad? No venir, un ejemplo, como te decía, estamos hablando, estamos echando nuestras chelas, estamos en X tema, no voy a venirte a hablar de otra cosa, ¿verdad? Porque ahí se pierde la secuencia de lo que está sucediendo, ya sea en la obra o en el cine. Sí, ya se perdería el hilo, ya la otra persona seguramente ya no podría continuar, porque también está la parte de la concentración, me imagino, que te olvidas de todo, y solo te estás recordando de lo que está sucediendo en ese momento, y sería como entrar en shock si te mencionan algo que no es, y ahora, ¿cómo le respondo? Sí, aquí sí, es algo bien fundamental lo que decías de la concentración. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Y siempre nos enseñaron de que estando en el teatro, estando en función, te tienes que olvidar de todo. Mi ejemplo, ahí olvidar las, como decía un maestro, si traes problemas con tu esposa, con tu novia, o le decía a una chica, tienes problemas con tu novio o con tu esposa, déjalos afuera. O sea, de la puerta para acá, cero, o sea, tu mente tiene que estar en cero, ¿verdad? o limpia, en la cual la concentración es un punto importante en el teatro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo yo estar pensando un ejemplo en mi trabajo, pensando en mi trabajo cuando estoy en función, ¿verdad? Porque ya eso te bloquea la mente en el cual es una cosa seria si te llegas a equivocar, ¿verdad? Sí, seguro. No es como algo tan sencillo el poder estar ahí y tienes que estar 100% centrado en lo que estás haciendo en ese momento. Yo he tenido una duda desde hace mucho tiempo. He tenido la oportunidad de trabajar por situaciones escolares muchas veces, de trabajar quizá en algunos otros cortos y en uno recuerdo muy bien que había una escena donde la chava, la actriz principal tenía que llorar pero obviamente ella no era actriz eran patojos pues entonces se aplicaron otras técnicas más rudimentarias para hacerla llorar pero en el teatro o en el cine ¿cuál es el proceso para poder llorar? de verdad nosotros miramos las novelas películas de todo y la gente llora con total naturalidad y no se pregunta cómo le hace. Sí, como te decía en el cine pues la ventaja te da de que puedes estar en un rincón si la escena es de llorar pues estar en un rincón y estar trabajando en ese sentimiento para poder llorar ¿verdad? el cambio en el teatro pues es al bombazo dirían ¿verdad? ¿por qué? porque no voy a venir yo y siempre un maestro nos hablaba de esto ¿verdad? de que a veces le decían a alguien llorar y lo primero que hacemos es ponerle las manos así y empezar con el mate de que estamos llorando ¿verdad? no, o sea, si la escena es de llorar y que se vean las lágrimas es un trabajo ¿verdad? y es un proceso en el cual yo para poder llegar a si si en el papel dice tengo que llorar la tal o sea en cierto en cierta parte del 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 libreto tienes que trabajar unos minutos antes o sea estás en la hora pero ya te estás preparando ¿verdad? en el cual a veces a mí me ha funcionado ¿verdad? y soy sincero a veces se me vienen ¿verdad? a la mente recuerdos de mi infancia hay que ser sincero mi infancia no fue color de rosa tuve que pasar por varios obstáculos ¿verdad? de lo que tampoco se me olvida la muerte de mi madre ¿verdad? ya 21 años pero todavía sigo con como que fuera o hubiese sido ayer en el cual me pongo a pensar en eso y rápido ya ya viene ya la mente ya empieza a trabajar en ese sentimiento en el cual yo ya empiezo a llorar ¿verdad? en el cual pero a muchos les cuestan yo he visto en algunos casos y la vez pasada estaba en un proyecto ¿verdad? que a la muchacha le costaba llorar aplicarle cebolla ¿verdad? o solo pasar el dedo en una rodaja de cebolla y ¡pum! y ya con eso la cebolla es criminal para para hacernos llorar ¿verdad? en el cual se requiere es un proceso no es este venir y pero sí o sea vamos a hacer claros de que hay maras y es pilas para para los los el juego de sentimientos ¿verdad? en el cual ahorita puedo estar llorando y ya reírme y es un proceso en el cual se tiene que trabajar ¿verdad? no es solo venir y yo sé llorar o como muchos le dicen sos actor sí va a llorar entonces esa pregunta siempre se nos hace ¿verdad? pero es un proceso en el cual hay que irlo estudiando y trabajándolo ¿verdad? porque no voy a venir yo y porque a veces cuesta ¿no? a veces como que la mente está en blanco y por más que estés trabajando no se te vienen los sentimientos ni a patadas ¿no? y qué tan difícil es ese proceso de poder aprender a llorar prácticamente porque yo me pongo a pensar lo que me acabas de decir lo estoy procesando ¿cómo voy a hacer para pensar en una escena triste de mi vida cuando a la vez estoy recordando un guión cuando a la vez estoy recordando dónde tengo que ir dónde tengo que pararme y cómo es que tengo que hablar tener varias cosas en la mente a la vez o sea como te digo es un juego ¿verdad? en el cual la mente tiene que trabajar y a veces lo que mucho funciona a veces es de que estamos nosotros aquí hablando ¿verdad? pero si yo me quedo fíjame o sea te estoy viendo fijamente a los ojos y vos a veces la vista tiende a como que a llorar a empezar a sacar lágrimas ¿verdad? es porque tenemos la vista fijamente ¿verdad? ya a veces puede ser de que yo tenga la vista más fuerte que vos o vos la tengas más fuerte entonces ya empezamos con ese con ese proceso ¿verdad? para llorar ahorita a veces como como decíamos ¿verdad? de recordar ¿verdad? de recordar una parte triste de de nuestra vida ¿verdad? en el cual a mí me ha funcionado estar recordando y a veces se me viene ¿verdad? porque como te decía nunca o sea para mí la vida no fue color de rosa y siempre tuve unos obstáculos en lo cual mis hermanos son testigos ¿verdad? crecimos los cinco hermanos y seguimos unidos ¿verdad? pero a veces y lo decías ¿cómo poder estar trabajando eso del sentimiento de llorar con estarte acordando del guion ¿verdad? era como te decía todo es un proceso ¿verdad? y requiere estarlo practicando estarlo practicando para que ya de ahí uno queda con eso ya ¿verdad? en el cual la escena requiere de que uno se ponga a llorar pues ya se te hace más fácil ¿verdad? y ahí sí que siempre lo hemos dicho la práctica hacia el maestro ¿cuál podrías decir hasta ahora que ha sido el momento más difícil que has pasado independiente a lo que sea no precisamente solo en el teatro en el cine en la actuación en general sino ¿cuál crees que ha sido el momento más triste que has pasado hasta ahora? bueno este como te decía el fallecimiento de mi mamá han sido 21 años en el cual todavía sigo pensando yo como que fuera que hubiera sido ayer ¿verdad? en el cual yo estuve o fui bien apegado a mi mamá en el cual ya tenía 15 años pero yo todavía seguía con mi mamá o sea mi mamá salía pues yo lo acompañaba en el cual son situaciones de la vida y siempre a veces me cuesta asimilarlo o decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se tuvo que ir? ¿verdad? pero a veces yo siempre lo he dicho de que aquí en la tierra estamos como aves de paso ¿verdad? o estamos prestados en el cual es el ciclo de la vida ¿verdad? en el cual a veces tenemos que despedirnos de algún familiar pero nos cuesta asimilar también el fallecimiento de mi suegro ¿verdad? vos lo conociste y compartiste con él en el cual yo recibí mucho apoyo de él también igual que Margarita ¿verdad? no voy a negarlo ¿verdad? él fue uno de los que también me apoyó en el cual pues es como te digo así es la vida estamos como aves de paso y a veces nos cuesta asimilar eso en el cual todavía con Margarita a veces nos ponemos a hablar de que a veces pensamos de que él ahí está ¿verdad? porque nosotros llegábamos de trabajar él nos recibía en el cual a veces estábamos preparando algo de la cena ¿verdad? porque a veces cuando llegamos a la casa nos ponemos a cocinar con Margarita ¿verdad? en el cual nos gusta cocinar a los dos y él siempre sentía el olor a la comida y llegaba a preguntar ¿verdad? en el cual son situaciones que a veces te quedan marcadas ¿verdad? pueden pasar un tiempo ¿verdad? pero siempre te van a marcar de por vida esas situaciones hay algo que bueno a mí me ha pasado de alguna manera pero ¿recordás todavía cómo cómo se reía o cómo hablaba tu mamá? sí incluso este todavía recuerdo ¿verdad? las regañadas ¿verdad? porque ahí sí que si no hacíamos caso iba el el caitazo como diríamos ¿verdad? su manera de expresarse de reírse de hablarnos ¿verdad? cuando ella estaba contenta pues bromeaba con nosotros pero cuando a veces cuando ya le sacaban las canas pues entonces ya ella cambiaba entonces todavía seguimos o sigo ¿verdad? con eso fresco ¿verdad? fresco de que nunca se me va a olvidar y a veces pienso de que ella anda conmigo ¿verdad? en el cual no voy a olvidarlo como dicen muchos ¿verdad? falleció y ya se queda en el olvido pero no como te digo yo crecí con ella porque soy el último de cinco hermanos ¿verdad? soy el último de cinco hermanos en el cual todavía logro recordar cómo se reía y todo eso porque te queda te queda grabado ¿verdad? pueden pasar varios años pero siempre vas a estar recordando eso si yo te lo pregunto porque bueno antes no existía como la posibilidad de decir bueno voy a grabar una nota de voz voy a grabar un video donde pues estamos bromeando con mi mamá o con mi hermano o situaciones similares ahora pues sí y pues en mi caso yo sí todavía ahí tengo guardado unos autos de mi hermano todavía a veces los escucho pero o sea antes no y a mí me ha pasado muchas veces que por ejemplo de mi papá también tengo muy pocos muy pocos audios por así decirlo algunos pocos videos y a veces me cuesta un poco recordar cómo es que cómo se reían realmente o sea tenés una idea de cómo de cómo es que era pero no no exactamente cómo es que 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 se reían que hablaban que bromeaban sus expresiones y demás mencionabas algo que creo que bueno no sé en varias familias perinecas pasa que los papás son muy serios y no sé si y también los papás en general papá y mamá son muy serios no sé si en tu caso así era o si era una situación mucho más alegre si había chance como para bromear sí o sea con mi mamá siempre había ese o sea ese tiempo para estar bromeando pero sí era como te decía o sea habían sus 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 tiempos de verdad en el cual un ejemplo estábamos bromeando en X momento pero a veces cuando ella decía bueno hay que hacer esto porque había que hacerlo ya verdad ella ahí no no estabas con esto de que lo voy a hacer al rato ella te decía hay que hacer esto y porque ya te lo tenías que poner a hacer o o o decirle bueno en unos minutos verdad pero si te hacías el loco ya iba el cuentazo y siempre voy a estar agradecido en la forma de que ella nos nos educó verdad porque a pesar de que mi padre no está acá verdad acá a cierto tiempo lo vemos verdad cuando él emigró a otro país pues yo tenía un año prácticamente crecimos al lado de mi mamá en el cual este siempre voy a estar agradecido porque siempre me gusta contar esto la experiencia verdad y te decía y te lo vuelvo a repetir de que mi vida no fue color de rosa pasamos por ciertas dificultades en la cual a veces ella se tenía que echar en la espalda todas las responsabilidades verdad en el cual este velar por la alimentación por la colegiatura de mis hermanos y todo eso verdad en el cual yo desde pequeño recuerdo verdad siempre me gusta contar esto de que yo a los siete años pues ya mi mamá siempre tenía sus gallinitas verdad en el cual yo era el encargado de recoger los huevos en el cual a veces salía a venderlos verdad recuerdo y yo creo que todavía no sé si mi hermana conserva esa cubetilla era una cubetilla como de este tamaño no me acuerdo el material pero si era material del bueno verdad porque la cubetilla todavía está intacta recuerdo de que recogía los huevos eran como doce o quince huevos en el cual iba a ofrecerlos verdad y hay que ser sinceros de que el huevo de gallinas criollas con el de granja pues tiene un precio más que te dijera yo unos cincuenta o un quetzal más que el de granja verdad en el cual iba a venderlos y ya ya iba contento yo con mis quetzales verdad en el cual ya nos servía para poder subsistir un par de días verdad como te digo estoy agradecido por la forma en que nuestra madre nos educó verdad y siempre la pregunta de todas las personas a pesar de que no no tuvimos a mi padre con nosotros verdad como te digo siempre lo vemos acá a cierto tiempo y mi mamá falleció hace veintiún años pues nunca nos descarrilamos verdad siempre esa fue la la lo que nos dejó recomendado nuestra nuestra mamá verdad nuestra madre de que siempre viviéramos unidos y siempre hemos este cumplido esa promesa verdad de estar todos juntos yo creo que conoces a mis hermanos verdad y siempre lo he dicho los famosos bomberos va o sea aquí en Palignos siempre nos dicen los bomberos o los hermanos Chávez siempre esa unión siempre ha existido entre nosotros verdad en el cual como mi madre nos educó pues seguimos siendo hombres de bien verdad sí creo que la parte de las enseñanzas es algo muy importante cuando sos más joven no lo logras comprender completamente creo que cuando ya pasa un poquito los años es donde empiezas ya a tener mayor conciencia de las cosas y de poder empezar a aplicarlo y te has ahí donde te vas dando cuenta de que tenías razón en lo que te decía y creo que es bastante fácil el poder irse por otros rumbos cuando no se tiene a los papás cerca creo que muchos muchos jóvenes se estarán deseando ahora mismo tener papás que los estén que los estén vigilando por ejemplo no precisamente que hayan fallecido pues pero por lo menos que no los estén vigilando porque creen que es mucho más fácil la vida el poder seguirla de esa manera cuando en realidad pues las cosas son diferentes ya en el en el campo ya es otra situación el poder estar ahí sin esa compañía si no y siempre lo he dicho verdad de que no es por juzgar pero a veces me doy cuenta de que ahora a veces hay hijos de que a veces ya hasta quieren pegarle a los papás verdad cuando antes era era una falta de respeto que uno le hablara fuerte a los padres verdad entonces ahora ya los hijos ya no ya quieren pasarse sobre la autoridad de los padres en el cual no tendría que ser así verdad pero bueno ya muchas cosas y la tecnología pues ahora prácticamente está absorbiendo a toda nuestra juventud y a nuestra niñez si antes te pegaban con chichicaste todavía recuerdo y siempre lo digo de que las mamás no sé porque no he visto que venga la mamá y agarre una un caite o una llina y se la tire verdad pero antes la iba hasta sacando ese sonido en la espalda tenían un gran pulso verdad en el cual o lo que encontraban sea leño sea a veces me acuerdo que antes había muchas casas con un terrón así así algo durito verdad pero que a la hora de pegar sobre la superficie se se desposolaba y siempre ahí por la casa siempre habían de esos de esos terrones verdad pero mi mamá siempre con lo que que había o con lo que estuviera cerca pero si fueron momentos inolvidables verdad de que uno los viene y dice bueno gracias verdad gracias mamá por habernos este educado verdad y habernos como diría mi hermano el leñaseado porque aquí estamos va si creo que lo más importante es y eso es algo algo que debíamos tener en cuenta lo más importante es estar honrando la memoria de las personas que ya no están creo que más allá de estar haciendo homenajes con quienes quedan creo que lo más importante es estar siempre fortaleciendo los los recuerdos que te dejaron las buenas enseñanzas y estar honrando esa memoria que creo que eso vale muchísimo más que cualquier otra cosa en la vida pues muchos dicen ¿no? que se endeudan por darle una caja de cedro a su familiar que ya falleció pues si tienen si tienen el billete pues que lo hagan enhorabuena está bien o sea es válido no decimos que no que no debe ser así pero en realidad creo que está de más porque todo lo bueno que que pudiste dar lo lo debiste dar en vida el hecho de que estés presumiendo de que fue una caja de cedro solo es para que la gente piense que en realidad tenés dinero o ese cariño no y es algo que mencionas verdad que que yo siempre lo he dicho verdad nunca en ese tiempo verdad pues estaba pequeño verdad quería a veces y y veía a veces las dificultades que pasaba mi mamá verdad para podernos dar el estudio decía yo verdad algún día quiero trabajar ganar dinero para tenerla bien verdad de comprarle sus cositas pero lastimosamente se nos adelantó verdad ya no hubo esa oportunidad en la cual y nos ponemos a hablar con Margarita en decir de que cuando quise poder o quería ayudarla no pude verdad porque todavía no generaba esos ingresos suficientes verdad para poder ayudarla pero ahora que que ya no está pues solo queda honrar la memoria como lo decía verdad en el cual a veces este uno por los papás uno va a ser hasta lo imposible verdad si si desde luego creo que eso es lo que queda de uno el poder el querer mejor dicho regresar todo lo que le han dado a uno creo que eso es algo valioso y ojalá que pues las personas sigan aplicando eso que puedan seguir devolviendo mucho poco de lo que han recibido porque hemos recibido muchísimo creo que eso es un común denominador en todos en que nos dan mucho más de lo que pueden a veces uno se queja de que no hay cierto calzado o no hay cierto videojuego lo que sea cuando uno está mucho más patado es como decir yo quiero tal cosa y no lo tengo mi otro amigo si lo tiene por qué no me puedes comprar o por qué no me puedes dejar ir a tal lugar pero ya ya vas cayendo en cuenta ya la edad te va pesando un cachito y te vas dando cuenta de que en realidad hay cosas que tienen su momento pero bueno en realidad es importante platicar acerca de esos temas es agradable también poder tener esa retroalimentación de ese tipo de experiencias porque creo que también son válidas poder compartirlas pero hay otra situación en la que yo me he visto y seguramente eso quiero pensar que también te ha pasado en qué momento dejaste de ver las películas como las veías antes porque cuando empecé a estudiar fotografía previo a eso te entude como algunos talleres como de producción audiovisual y te empezaste a dar cuenta de principalmente los planos decir ah ese plano fue tal o utilizaron tal plano acá después ya unos movimientos mucho más amplios decir bueno utilizaron tal cámara por ejemplo no sé se me ocurre ¿te pasa algo así que de repente te desconcentras de ver la película y de repente te pones a ver como de algunos detalles de alguna ya sea película u obra sí o sea pasa a veces estamos te soy sincero a veces por el trabajo ya llegamos a X hora a nuestro hogar y lo que nos preocupamos en hacer con Margarita de la escena y pues cenamos y nos ponemos a ver televisión pero a veces estando viendo televisión a veces estamos cabeceando pero nos pasa a veces estamos viendo X programa X película y siempre caemos en eso en lo que decís de que no estamos centrados en lo que está sucediendo en la película sino que eso esta escena está grabada así esto se hace así o esto la grabaron así y me pongo a hablar ¿verdad? y Margarita solo se me queda viendo me dice mejor déjame ver la película entonces ¿cómo es la mente en el cual no estás viendo o estás enfocado en lo que está sucediendo sino que ya se te viene otra cosa a la mente ¿verdad? igual en las obras o X programa siempre la mente tiende a irse por otro lado ¿verdad? pero sí muy pocas veces o soy sincero en lo personal a veces son muy pocas las películas que me llaman la atención ¿verdad? y a veces Margarita se enoja Margarita porque agarra el control cambio estoy cambiando cambiando y no dejo nada ¿verdad? pero sí si encontramos una película buena tiende a suceder eso de que la mente se va para otro lado sí sí creo que eso es algo bastante natural pero según yo quiero pensar que eso también es parte de que uno está viviendo lo que uno hace creo que eso es algo muy bueno uno está dándole ahí con todo lo que uno está haciendo uno está trabajando en ese sentido en tu caso trabajando de lo que querés y por eso es de que te pones a ver todos esos detalles como para que creo que te sirven para poder ya sea replicarlos o mejorarlos en una próxima ocasión ¿no? sí ¿no? y algo te voy a hacer franco de que muchos dicen ¿verdad? es que tal película da miedo peor si la miras a tal hora de la noche te causa miedo ya no puedes dormir o ya no quieres salir a la calle o al patio o qué sé yo y le decía yo a Margarita ¿pero por qué da miedo un ejemplo la monja la monja sí una monja se llama ya perdido que dicen que da miedo y todo eso pero pero si ahí para los efectos solo ponen un fondo verde y ya sucede todo qué miedo pero o sea como lo decís uno que está metido en eso uno sabe cómo cómo están sucediendo cómo fue el proceso de grabación de X película ¿verdad? en cambio el que no está centrado en eso o no es su rollo este pues le va a causar miedo pero uno dice lo ve todo normal ¿qué tipo de película es la que más te llama la atención? ¿cuál es la que de verdad decís bueno si era la pena poder verla o si quiero verla y tal vez intentas desasociar todos los conocimientos que se tienen como para disfrutarla o de o las producciones de algún de algún director en específico? pues a cada película pues siempre uno no te puedo dar un nombre exacto en decir sino que todas las películas te van dejando un mensaje o o de varias películas vas aprendiendo ¿verdad? yo siempre soy eso soy de eso de que me pongo a ver X película y de ahí voy sacando las cosas buenas y las cosas malas puedo hacer esto 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 y lo otro pero no te podría decir de X película sino que de todas uno va aprendiendo un poquito de todo ¿o qué género es el que más te agrada? drama siempre me inclino por el drama ¿verdad? por el drama ahora las que sí de todo esto son las de películas de guerra y de 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 narcotráfico yo creo que ahorita en la industria de de la televisión es mucho mucho narcotráfico yo creo que ya estamos cansados de de vivir en este tema o sea o de ver este tema o la violencia que nos azota ¿verdad? porque es a nivel mundial esto de de la violencia de de ver muchos se se inclinan por tir o por hacer un proyecto de de películas de pandilleros o de balazos y todos y yo creo que que a veces como que o sea en lo personal siempre digo ver esta película con lo que o sea es como que lo estuviera viviendo ¿verdad? estoy sincero y siempre lo he dicho ¿verdad? de que ya la época que se acerca la navidad detesto los cuetes detesto los cuetes porque o sea he pasado tanto ¿verdad? asaltos incluso una vez asesinaron a a una muchacha que iba a la parmilla en el bus entonces ya te queda eso o sea ya quedas traumado con ese sonido de los disparos en el cual esta época para mí es este podríamos decir bonito porque convivís con la familia con los seres queridos pero o sea lo que detesto es la pirotecnia a los cuetes ¿por qué? porque ya estoy traumado con ese sonido ¿verdad? ¿cómo fue eso de que asesinaron a alguien a la par tuya? pues esa vez iba para Watney o sea siempre toda mi vida andaba en bus como me decían va cómprate un tu carro o sea te soy sincero no me gusta manejar siempre he estado acostumbrado de que me ande encargando ¿verdad? esa vez iba a Paraguate iba cabeceando iba al fondo del cojín y recuerdo muy bien que ese día eran como las nueve de la mañana la muchacha se subió ahí en Amatitlán yo pienso que por la forma de vestir trabajaba de secretaria colaboraba de secretaria iba bien vestida con su cartera y una prensa en el cual se sentó a la par mía y se puso a leer ¿verdad? pero en ese trayecto de Amatitlán para donde ocurrió el asesinato pues el asesinato ocurrió como en el kilómetro 17 si no estoy mal de la ruta que conduce para Guatemala ¿verdad? sí kilómetro 17 si no estoy mal íbamos ¿verdad? en el bus entonces empecé a cabecear me quedé doblado cuando de repente solo la la muchacha decía suelten mi bolsa mi bolsa pero dije bueno ya uno se acostumbraba a los asaltos yo lo que hice fue sacarme la billetera cuando en eso solo veo que eran dos dos tipos ¿verdad? el que iba adelante jalándole la cartera pero como ella no accedía a soltarla entonces el de atrás viene se saca el arma y de una vez la acciona y le dispara en la espalda le disparó en la espalda y la la muchacha ¿verdad? donde donde le impactaron los los balazos pues ella se desplomó en a mis piernas ¿verdad? eh y los dos el chavo jaló la la cartera y la camioneta o el bus iba en marcha y avientan al ayudante ¿verdad? y se lanzan sobre él o sea prácticamente tiraron al ayudante para que los que amortiguara el golpe ¿verdad? donde ellos se lanzaron pero antes donde donde el cuate se sacó el arma se me quedó viendo le disparó a ella me quedó viendo bueno dije yo solo bueno Dios mío si ha llegado mi hora pues bienvenida sea y agaché el rostro ¿verdad? cuando le dijo vámonos se bajaron del bus tiraron al ayudante se tiraron ellos y la camioneta todavía en marcha vengo yo saco la la cabeza por la ventana ¿verdad? y solo se bajaron riendo solo sacaron lo que la muchacha llevaba en la cartera y dejaron tirar a la cartera entonces la muchacha se desplomó sobre mis piernas y yo ¿qué hacía? ¿verdad? ese día recuerdo muy bien que había dejado el celular porque un muchacho no sé este muchacho siempre como que la mala suerte ¿verdad? siempre cuando me lo encontraba o me hablaba siempre tenía que suceder algo ¿verdad? me dijo esa vez deja tu celular mejor no va a ser que la mala suerte te acompañe ¿verdad? recuerdo que dejé el celular y me fui ¿verdad? pero en eso toda la gente donde el bus se estacionó empezaron a bajarse y yo con la muchacha ahí en brazos ¿verdad? ¿qué hacía? le dije yo no muchacha llame a los bomberos es que no tengo teléfono pidiendo yo favor que llamaran a los bomberos entonces me dijo el chofer ¿qué hacemos? nos vamos encontramos una ambulancia ¿qué hacemos? pues no sé mire usted ¿qué hace? le dije porque ninguno tiene teléfono ninguno tiene saldo que si en eso una muchacha me dijo los voy a llamar ¿verdad? pero en eso ya todo se habían bajado solo yo con la muchacha ahí ¿qué hacía? ¿verdad? no sabía de primeros auxilios ¿verdad? en el cual para poder asistirla o ayudarla en el cual la muchacha hacía el intento de hablarme pero no o sea el mismo disparo la estaba ahogando ¿verdad? cuando en eso me dice el chofer del bus vamos a adelantarnos y hacerle el encuentro a la ambulancia ¿verdad? esa vez recuerdo de que no no hallaba ni qué hacer si ponerme a llorar o qué va en el cual la muchacha en brazos hacía el intento de hablarme cuando él arrancó la camioneta recuerdo toda la gente se había bajado y solo viendo por las ventanas cuando escuché el sonido de la sirena de la ambulancia cuando me dijo ahí vienen los bomberos o sea para mí el tiempo se hizo eterno pero tal vez transcurrieron como unos 10-15 minutos cuando en eso solo recuerdo que la muchacha dio un suspiro y se quedó con los ojos abiertos viéndome en el cual se subieron los bomberos y me dijo una préstamela y él la levantó y le tomaron el pulso y todo eso pero como tal vez ellos que te dijera bajándose del otro lado verdad de la vía hacia el sur cuando la muchacha dio el último suspiro y falleció fue algo que o sea nunca se me olvida verdad porque o sea que te caiga o se desplome sobre tus piernas verdad no poder hacer nada en el cual todavía recuerdo esa vez que el bombero me dijo ya falleció sentí una cosa fea verdad sentí un nudo en la garganta en decir no puede hacer nada verdad cuando solo me toqué la cabeza y me dijo el bombero tráeme pues empezaron a ver que hacían y ya había fallecido entonces me la quitaron y cuando me voy viendo el pantalón todo lleno de sangre estoy lleno de sangre verdad y y yo solo recuerdo esa vez que agarré la mochila me bajé cuando voy viendo aquel gential en toda la orilla de la carretera cuando voy viendo ya estaban medios de comunicación y todo eso verdad y llega un un medio de comunicación y me dice será que nos puede dar una entrevista de cómo fue o sea yo no quería saber nada o sea yo estaba estaba ido esa vez de todo lo que lo que viví verdad fueron minutos pero para mí fue un tiempo que se hizo eterno en el cual solo lo que hice verdad fue verme y todo lleno de sangre y buscar a la policía verdad cuando la policía empezó a interrogarme y me decía que había pasado y si era familiar mía verdad le dije que no que ella había subido en Amatitlán y usted de dónde es de Palín entonces cuando me voy viendo el pantalón y le digo yo al policía mire le dije yo necesito regresarme para mi pueblo le dije pero mire cómo estoy le dije lo que quiero es de que me voy a regresar pero no o sea que no piensen pues de que tuve algo que ver por toda la sangre que tengo ah no no tenga pena me dijo ya recibimos testimonios de algunas personas y ya nos contaron cómo fue el hecho solo recuerdo que me subí al bus de regreso verdad con eso no fue asalto a todo el bus sino que solo a ella o sea ya iban directo hacia ella en el cual todavía tengo grabado todo eso en el cual por eso como te digo llego a un punto de estar odiando los cohetes o sea ya tienes ese porque siempre o sea viajaba diario a Guatemala y asaltos 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 entonces ya te va a quedar como dicen bastantes es que me asaltaron y quedé con miedo o sea ya un ya yo ya lo veo como mi rutina verdad mi rutina en el cual siempre andaba cargando el teléfono viejo y dejaba el nuevo por decirlo así porque si se lo llevaban se lo llevaban pero si son cosas de que o experiencias que te van quedando que triste en serio esa historia y lo peor es de que no es no es la única historia eso es lo eso es lo peor porque así como como esa yo no tenía idea de eso que te había sucedido pero así como esa hay un montón de historias si incluso a diario incluso una vez que aquí por donde vivimos veníamos fuimos al mercado con Margarita veníamos cuando en eso solo había un muchacho en la esquina verdad donde vivimos abajito ahí estaba delante de un carro hablando por teléfono cruzamos seguimos caminando tal vez habíamos caminado como unos 5 metros cuando se oye en 3 plomazos yo que volteo a ver y los chavos corriendo con capuchas y los chavos corriendo con la pistola en mano esa vez tal vez estábamos como a unos 2 metros de llegar a la casa cuando solo abrimos la puerta le dije a Margarita entrátele ¿qué vas a hacer? entrátele porque recuerdo que esa noche había bastante gente eran como las 7 de la noche o sea el gential verdad pero cuando a veces necesitas que las personas estén ahí ya se desaparecen cuando le dije entrate le dije no salgas pero ¿qué vas a hacer? entrate y digo porque yo cuando volteé a ver el chavo tirado los 2 chavos venían atrás de nosotros y todo el gential pues que había en ese entonces ya se habían desaparecido llegué y cuando el chavo solo me decía que lo ayudaran las piernas tenían los los plomazos entonces a llamar a los bomberos y esperar que llegaran los bomberos son cosas que de la vida cotidiana lo llamo yo porque ya te pasa a diario qué desgracia que se tenga que volver de esa manera la verdad es lo penoso y es lo que siempre alegamos hay gente que dice pero es que para qué nos vamos a meter a criticar en el tema de la política y demás ¿por qué criticas tanto? pero en realidad son esas cosas las que criticamos no puedes pensar ahora por ejemplo esos son otros temas pero no puedes pensar por ejemplo ahora decir quiero tener una familia si no le estás garantizando o no estás eligiendo a personas que estén garantizando que en realidad vaya a haber seguridad para esa familia que quieres tener es complicado esa parte esa historia sí la verdad es que es una de las que se repiten a diario en el país ahorita por ejemplo a la fecha en que grabamos esto está siendo muy muy famosa muy compartida mejor dicho una noticia de que una mamá pasó a ver a su hijo en una cancha entrenando y no sé si en la misma cancha en la que pasó a ver a su hijo la mataron sí a ella y al esposo o sea es algo esa es la parte y lo peor es y eso es algo que yo lamento muchísimo en el tema y me recordé porque decía lo de los medios de comunicación lo peor es de que por desgracia hay muchos medios de comunicación que solo están vendiendo morbo y lo están haciendo compartiendo una y otra vez la misma fotografía del pobre Patojo llorando de verdad eso es algo muy repugnante que la gente hace porque al final eso es lo que vende y eso es lo que genera ingresos y es una desgracia porque estamos con el tema de la violencia y otros están aprovechando para hacer pisto con el sufrimiento de la gente y eso es de lo peor y es como te decías algo que vivimos a diario incluso ahorita hablando de esto se me venía a la mente un recuerdo una vez que estábamos en temporada en temporada teníamos función sábados y domingos la función del día sábado era a las 7 de la noche pues salía de estudiar a las 2 de la tarde pues me quedaba me quedaba porque a las 5 ya entrábamos a camerinos a prepararnos a calentamiento a maquillarnos para estar listos a la hora de la función verdad que era a las 7 de la noche salía a estudiar me quedaba para ya no regresarme pero el día domingo verdad que la función era a las 5 pues yo me iba a las 2 de la tarde de aquí de Palín para estar a las 4 o 3 y media verdad allá en en la en la sala de la UP pero recuerdo verdad que que esa vez durante toda la temporada pues mis hermanos y otros amigos de aquí de Palín iban a ver esa porque esa obra tuvo mucho mucho éxito verdad se llamó la Rafaela en el cual a veces mis hermanos se iban hasta las cuñadas los cuñados a ver la obra entonces yo me adelantaba verdad porque tenía que estar antes ellos llegaban hasta las 5 de la tarde 4 y media para poder sentarse en los primeros lugares pero recuerdo esa vez verdad que que me fui con mi mochila verdad porque llevaba un montón de cosas pero recuerdo que por la novena calle de la zona 1 pues iba yo con mi mochila tranquilo cuando veo así a lo lejos venía una muchacha y un chavo no les puse coco porque a veces uno lo mira vestidos así decentemente uno no piensa verdad en nada malo pero cuando vi se cruzaron para donde donde yo yo iba entonces yo iba caminando ya se me hizo dudoso que cuando en eso se cruzaron para donde yo iba pues yo me crucé para el otro lado entonces donde yo me cruzo para el otro lado ellos se cruzan para el otro lado entonces empezamos como a bailar cuando en eso solo veo que el chavo se saca algo y me dice vos parate ahí yo con mi mochila empiezo a correr va que el semáforo dio en verde esa vez y a meterme entre los carros pues a salir huyendo eran ladrones porque que te saquen algo y ya que te que te quieran parar pues era algo de lo que vivía a diario lo que tenía que cuando tenía que ir a dar función verdad pero recaemos en esto es algo que se vive a diario y es por eso que le damos a nuestro mande cada día no tendría que ser así pero ojalá que en algún momento cambie vamos porque si no estamos viviendo en una sociedad muy deshumanizada y que nos parece normal el estar viviendo ese tipo de cosas pero regresando al tema del teatro que si me llamó también la atención algo que decías podríamos decir que bueno hay mucha gente que hace proyectos de cine y podría decirse que por parte de tu experiencia el hacer proyectos de cine o de teatro que tengan que ver con pandillas o con el tema del narco y demás podría decirse que es una de las cosas como más comunes yo te lo pregunto porque por ejemplo cuando uno está empezando en la fotografía que es a lo que me dedico también una de las fotos típicas que puedes ver es una foto del arco de antigua es reflejada en un charco por ejemplo es una foto bastante recreada muy muy recreada o en frente del espejo podría decirse que es una situación similar en el en el cine o en la actuación si porque era lo que hablábamos al intermedio de 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 nuestro tema verdad de que o sea muchos se tiran por eso verdad o sea y es recaemos a lo mismo es lo que más vende es lo que más vende las series y al principio hablaba de la viuda negra es una telenovela colombiana la viuda negra pues todos sabemos verdad de que fue una narcotraficante colombiana en el cual tuvo varios varias parejas y siempre los asesinaba verdad ahí si te soy sincero me llamó la atención la viuda negra o sea en ese entonces todavía no no reconocía esta actriz Ana Cerradía Margarita es testiga de que empezamos a verla me llamó la atención porque no todo era plomazos verdad no todo era balazos sino que a veces tenía sus partes buenas verdad y sus partes malas en el cual me llamó mucho la atención o sea está la viuda negra 1 y la viuda negra 2 en el cual me llamó mucho la atención pero ya después de esta novela telenovela ya vinieron más series verdad me voy a ahorrar los nombres verdad porque ya mucho muchas series de narcotráfico y todo eso y yo creo que o sea siguen produciendo todo esto porque es lo que genera más dinero y no solo en el cine no solo en las series sino también en la música creo que eso es lo que más ha estado dando o sea el tema de la banda por ejemplo que se escucha mucho muchísimo en las radios de acá es algo que que es como lo que la gente consume y es toda una cadena de decir bueno si colocamos banda en la radio es porque la gente nos va a escuchar hay programas incluso de banda y de narco corridos hay especiales de una o dos horas de eso y nos están introduciendo de alguna manera la cultura del narco hay mucha gente que dice por ejemplo Pablo Escobar uno de los narcotráficantes más reconocidos pues también ayudaba a las personas les daba dinero y demás puede que sí puede que en algunas personas tal vez haya mejorado la vida y enhorabuena en ese sentido pero eso los hace la misma situación mediática hace que se olviden quién fue Pablo Escobar y cuántas personas se llevó con él en su momento y así es con este tema están romantizando mucho la violencia y creo que eso sucede eso sucede bastante sí ahí comparto lo que decís verdad de que o sea quién fue en realidad Pablo Escobar verdad yo siempre lo comparo verdad y se lo decía a varios verdad porque me decía una persona compré un iPhone me lo dieron en dos mil quetzales pero yo me hacía la pregunta y se le hacía se le hacía a él sabes cuánta sangre corre o queda tirada por comprar un teléfono entonces era lo que decías o sea Pablo Escobar ayudaba a las personas verdad incluso muchas salieron adelante con la ayuda verdad pero o sea si caemos en nuestros tiempos comprar un teléfono robado hay una muerte detrás de ese teléfono entonces queda sangre derramada pero son cosas que 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 son de la vida diaria pues si se está arromantizando mucho las cosas y lo que te decía los procesos de deshumanización son bastante fuertes ya los niños ya ven con mayor naturalidad una persona muerta por ejemplo porque es lo que estamos viviendo a diario entonces esa es la parte la parte complicada y creo que desde el arte creo que también se podría hacer esa situación de educar obviamente el arte se principalmente es para entretener a la gente para poder darle que ver o que escuchar y demás pero también sirve para educar y sobre todo también para protestar o sea has participado en algún proyecto en el cual te digas o sea si me gustó bastante porque porque si dejó como una enseñanza por ejemplo no solo meramente por el entretenimiento sino porque en realidad tal vez aportó algo si incluso esta obra que te hablaba la Rafaela el mensaje verdad o el tema central de la obra era de un eran militares verdad que en ese tiempo pues abusaban de las mujeres verdad en el cual las mujeres siempre sufrían acoso entonces esa obra iba en esa línea más o menos en el cual lo que decís es muy cierto el arte es un medio en el cual sirve mucho para protestar en el cual si hablamos de buen cine verdad porque tampoco vamos a decir que todo el cine porque entre el cine van a haber proyectos que si que si te llamarán la atención y si llegarán a eso que al mensaje que quieren dar verdad yo siempre me he metido en la cabeza verdad de que tampoco voy a hacer algún proyecto en el cual solo por querer hacerlo o sea cuando me hablan de algún proyecto pues siempre lo que hago es ponerme a pensar incluso el año pasado hicimos un proyecto verdad al inicio de la de la pandemia con Jorge Jorge Callejas en el cual aquel me decía mira quiero hacer un proyecto en el cual un cortometraje concientización va démosle pues o sea aquel me dice vamos a hacer ya pues yo ya me encargo de escribir o darle vida a la historia en el cual se la presento después y que aquel la chequee o la revise y decir bueno démosle pues o sea aquel da el visto bueno en el cual fue algo que que a bastantes personas les gustó o sea llegó el mensaje pero hay que ser sincero verdad y yo siempre voy a voy a decir eso de que a veces varios proyectos o x proyectos pues reciben la ayuda que no tendrían que recibir verdad porque no no se está llegando a lo que se quiere cuando muchos proyectos verdad a veces se necesita esa ayuda pero no te la dan o te la cierran las puertas o sea sucedió verdad buscamos algunos lugares para que nos dieran la posibilidad de poder rodar y nos cerraron las puertas lo primero que dijeron fue ustedes lo que quieren es alarmar a la población hablamos con los bomberos verdad hablé con mi hermano aquel nos echó la mano o sea prácticamente todo el rodaje fue ahí en el cual el resultado quedé satisfecho con el resultado tuvimos la participación de varias de varias personas incluso hasta Antonio participó ahí Antonio Pineda también son dos personas que siempre nos han echado la mano incluso también vos en cierto momento nos has brindado el apoyo pero caemos a esto de que a veces no se da el apoyo necesario o cuesta te soy sincero yo tengo varios proyectos acá en Palín pero a veces siempre hay que ser sincero a veces no hay un presupuesto o te soy sincero a veces armamos algún proyecto pues tiene que salir de nuestra bolsa para poder sufragar los gastos verdad que conlleva porque un ejemplo comprar un gancho pues ya te implica 50 centavos tal vez no es mucho pero de poco en poco lo vas sumando pues ya de ahí te da una cantidad si lo más la parte más difícil no es tanto el equipo humano muchas veces porque seguramente hay mucha gente que se apunta que dice bueno si voy a participar y démosle lo que cuesta muchas veces es la parte del equipo técnico ya en cuanto a con lo que vas a grabar y también toda la parte de la producción que de repente hay que hacer una escenografía por ejemplo y hay que y requiere cierta cantidad de dinero situaciones similares sí o sea y comparto verdad y lo he vivido porque te soy sincero yo para darme a conocer verdad regalé mi trabajo fueron dos o tres años en el cual yo lo que necesitaba era darme a conocer en el cual pues me decían mire va a haber tal obra verdad será que se apunta bueno démosle había X película que a veces nos ponemos a platicar con los cuates por las redes sociales verdad y a veces dicen es que hay tal proyecto jóvenes y a veces nos ponemos a romear y decir sí vas a ir por un tórtix y una gaseosa porque lo viví a veces tu pago era un una golosina verdad una golosina y una gaseosa en el cual a veces uno por como decíamos por amor al arte uno lo hace verdad pero no o sea para mí es mi profesión ya muchos decían es un hobby o un pasatiempo para uno o sea para mí es mi profesión es mi profesión y recuerdo muy bien verdad de que mi primer sueldo fueron 35 quetzales yo ahí venía contento con mis 35 quetzales y le digo a Margarita mira esto fue mi primer sueldo cómprate algo a X y una su hamburguenza un su sándwich un su licuado pues ya pero probaba el primer sueldo y seguro ella se reiraba de esto porque es cierto pero sí o sea muchas veces regalé mi trabajo regalé mi trabajo pero ahora ya no ya ya un ejemplo a veces te dicen para X anuncio te dicen tenemos tanto presupuesto veo yo gasto tanto en gasolina y todo eso pues sí me queda pero a veces hay que ser sincero o realista y se lo decía la vez pasado un muchacho verdad que porque a veces hay empresas que te dicen vamos a hacer tal anuncio pero tenemos presupuesto nada más de 200 esos 200 que te sales que significan que eso va a ser tu pago y le decía mira le dije porque aceptas 200 es cierto o sea 200 ninguno te lo va a regalar verdad pero hay que ver o sea la movilización y todo eso verdad y le decía porque aceptas los 200 ah porque lo que quiero es salir en la televisión entonces ahí vino a afectar a todos porque o afectan a todos porque ellos reciben 200 como pago y decir bueno voy a salir en la televisión cuando a nosotros nos afectan porque esos 200 que te sales a mí prácticamente me servirían solo gasolina y mi alimentación entonces viene X empresa y te dice tengo de mil en adelante presupuesto pues uno ya ya ve que ya ya puede quedar ya pueden quedar unos centavos extras pero así es o sea y lo hablábamos de que el arte aquí en el país y lo he dicho verdad de que el arte aquí cuesta hacer arte cuesta porque no no tiene ese apoyo que tendría que que tendría que tener yo me asombro en México verdad que que allá el arte pues la música y todo eso pues tiene ese apoyo necesario mientras que aquí en Guatemala pues si hasta los podcast tienen los apoyos necesarios pero si hace falta mucho la parte de educar tanto a la gente que que está haciendo las cosas como a quienes contratan para que vayamos cambiando la situación de lo contrario la situación no va a cambiar pero bueno vamos llegamos al final Adolfo ya pues el tiempo nos apremia y pues en realidad hay muchas cosas que todavía nos hicieron falta conversar como la foto de la última cena esa la dejamos para otro momento no y este año puede haber una representación vamos a ver cuál se nos ocurre este año pero sí gracias por haber por haber venido por haber estado acá en este podcast hoy en una locación diferente como la habían visto en el primero porque pues estamos ahora en este espacio un poco más personal y por eso que también se escucha la boya pero creo que también eso le da cierto cierto es cierta naturalidad pero bueno llegamos al final Adolfo algo más que quieras agregar no pues agradecerte verdad por la invitación y ahí sí que siempre lo he dicho verdad y lo decía la vez pasada de que de que cuando recibimos el el reconocimiento verdad de que muchas veces aquí en en Palimpa se desapercibido por muchos años verdad porque no soy eso de esos de decir yo hago esto yo hago lo otro sino que a mí lo que me importa es mi trabajo verdad si me van a reconocer que sea por mi trabajo pasé varios años verdad de de incógnito verdad o desapercibido en el cual ya después un medio de comunicación estuvo insistiendo para que les diera una entrevista soy poco verdad y te soy sincero ahorita ya se me ha quitado un poco a veces en las cámaras me ponía a sudar o todo eso pero era parte de los nervios verdad en el cual me ha costado porque es como le hablaba con las personas verdad en un rodaje puedo estar con 30 personas frente a mí que voy a me voy a sentir tranquilo verdad pero a veces estar frente a una cámara pues ya me dan esos nervios en el cual ya empiezo a sudar y todo eso pero como te digo son parte de los nervios y que le ganan a uno verdad pero pasé durante varios años de incógnito desapercibido en mi pueblo pero después llega este medio de comunicación y me dice queremos hacerle una entrevista no quería pero ahí fue donde me di a conocer y fue donde varias personas se enteraron de mi trabajo verdad ya son 10 años en el cual siempre lo digo y se lo digo a todas las personas que me ven y a las personas que me han preguntado como le he hecho para poder llegar hasta donde estoy ahí sí que uno por sus sueños y sus metas uno hace hasta lo imposible verdad y siempre lo he dicho de que el camino puede ser difícil pero nunca imposible y esto esto siempre me lo decía mi hermano verdad te tienes que meter en la cabeza eso verdad de que a veces el primer obstáculo que encontramos pues nos caemos ahí nos quedamos no o sea yo lo que les digo y el consejo que les doy es de que los obstáculos nos van haciendo más fuertes buenísima onda Adolfo por haber estado gracias a vos definitivamente ojalá esa no sea la única vez y pues hasta acabamos dejando este podcast así es que gracias por estar siempre viéndonos y pues nada nos miramos en el próximo capítulo